¿Quién es ese? Temtem Bienvenidos a una nueva guía de la Tempedia de Planeta Jugones Nuestros protagonistas de hoy son Banapi y Capire, los Temps números 37 y 38 La pequeña abeja ígnea evolucionará tras 17 niveles y ambas versiones son monotipo fuego Esto les otorga debilidad a la tierra y al agua, pero resistencias a la naturaleza, el cristal y el propio fuego Banapi es el primer Tem de fuego que aparece salvaje en la historia Su lugar preferido es este, justo antes del volcán Anak, con un 65% de aparición A Capire lo puedes encontrar con un 25% en la isla flotante en frente del volcán Anak Accesible solo más adelante con el saltarrojas O con un 50% en lo más profundo del volcán, también inalcanzable hasta tener el equipo de escalada Por cierto, el 60% de los Capire son macho He tenido que usar un Ticket X para conseguir una hembra y así poder pasarle los movimientos huevo a toda la futura majada Mirando las estadísticas de Obis Incendium, resalta sus 88 puntos en velocidad 71 en ataque, por lo que ni miramos el especial y una defensa sólida de 68 Muestra carencias en la vida, estamina y defensa especial Más adelante, en la parte de las builds, veremos si tienen solución Quédate con nosotros para averiguarlo jugón Pero antes, sus dos pasivas y los mejores movimientos de los 20 que aprende la oveja más flama Su primer rasgo es Último Esfuerzo Que le incrementa el daño un 40% a todos sus ataques Siempre que el rival tenga más Temps que tú El segundo, Resiliente, le otorga 3 de velocidad Una vez por combate, cuando se hubiese quedado noqueado por cansancio Se evita caer debilitado y se elimina la penalización por el esfuerzo Otorgándote una última bala Recordad que hay 3 maneras de conseguir movimientos 1. De manera natural al subir de nivel 2. Con técnicas enseñables 3. Mediante crianza, heredado de sus padres al eclosionar del huevo Si te está molando el vídeo dale ahora mismo un tremendo like Y si te mola nuestro formato de guías de Temps Déjanoslo abajo en los comentarios al final del vídeo jugón Al nivel 13 desbloquea Embestida Defiende daño por solo 12 de estamina Y Priolenta Una cantidad sólida para cuando no te queda estamina De último recurso Asquas es de tipo fuego Y quema por 63 a cambio de 17 de energía sin turnos de espera Una técnica genial porque siempre aplica el estado de quemado Y eso reduce el ataque de los rivales Obviamos Tornado de Fuego Al ser tipo especial aún haciendo 145 de daño Porque al 46 conseguimos Meteorito Llameante Físico y también de 145 de pura explosión Desmadrarse golpea a ambos rivales por 65 de poder normal Con baja prioridad por 27 de maná Con un compañero de tipo melee El daño sube a 85 Su coste baja a 25 Y sube la prio a normal Calentar Sube el ataque en 3 puntos Por 27 de energía Sin turnos de espera Y es lo que suele hacer la IA Siempre de turno 1 Extinción No hace daño físico Pero sí condena a los 4 combatientes por 4 turnos Espero que lleves equipado el talismán Si planeas usarlo O un aliado con purga Nos saltamos a Salto Igneo Al solo quemar y negarle el objeto al rival Por demasiada energía Para terminar con sus dos últimos movimientos Al 89 consigue Muro Carbón Que bufa su defensa especial en 4 Por 18 de maná Un turno de espera y con prioridad alta Al 100 desbloquea Salto Base Igualito a su primer ataque 100 de daño Pero en vez de 12 de energía de prio baja Aquí es 22 de prio media De sus 4 técnicas enseñables Recomendamos Bloqueo Que le sube la defensa en 3 Por 18 de estamina Y un turno de espera Y más importante Quetzaleño De 105 de fuego base Que con sinergia de tipo normal Asciende a 115 Y su prioridad aumenta a alta Una técnica increíble para cualquier turno Para terminar Mostraremos ambos movimientos huevo Rugido Que baja ambos ataques en 1 Al equipo rival Por 11 de estamina Pero 2 turnos de carga previa Cobijo Sube ambas defensas en 4 Sí, sí Ambas en 4 Defensa normal y especial Y para intentar balancear Lo roto que está este ataque El siguiente turno tendrás que descansar Requiere 14 de estamina 2 turnos de espera Y es lenta Sabiendo todo esto Llegamos a la hora de las builds Fugón Que como siempre os traemos 2 Una sacada de TortenightsGarden.com Diseñada por pros de Temtem Para el competitivo Y otra para la historia a PvE Creada por tu profesor domador Speedy Los expertos aprovechan sus buenas stands En ataque y velocidad Para subirlas al máximo Una vez que llegan a 61 en estamina La estrategia con Capiré Es bastante sencilla Tan directa como los cabezazos Que pegan estas cabras flamígeas Calentar turno 1 Y luego cualquiera de esos 3 ataques físicos Los más fuertes de su arsenal Para el PvE Seguramente no te haga falta tanta velocidad O puede que ataque Más si ya lo vas a subir en 3 siempre Por lo que tras asegurar los 61 de estamina Le subiría los puntos de salud Y la defensa especial Para cubrir sus flaquezas En cuanto a ataques Considero que los 4 ya mencionados Son los mejores Pero no te olvides de Ascuas Que con la velocidad de Capiré Puedes salvarte quemando a tus rivales Y por tanto reduciendo el daño Que hacen de vuelta Su rasgo más utilizado es Último esfuerzo Y como objetos te recomiendo que uses Barba postiza Banda elástica O inyección de adrenalina Para ayudarte con su problema de estamina Si lo que te mola Es ver a tus enemigos arder Ponle esquirla llameante Canicas O tambor de guerra Brilla más emparejado Con temes neutrales Como Skunch Que puede bajar la defensa a los rivales Tateru Que igual Además de que tiene pedrusco Que con sinergia de fuego Revienta O Muflank Abusa de la sinergia de Ketchaleño Y su 115 de daño Cada turno con alta prioridad Con todo esto Ya podemos desvelar Que Capire Se sitúa en el rango de C plus En la tier list competitiva De Torte Night's Garden Actualmente Si te ha molado el vídeo Recuerda darle like Suscribirte a nuestro canal Y darle a la campanita Para que te avise De todo lo que subimos Nos puedes encontrar En Twitter TikTok Y Twitch Donde streameamos Lunes Martes Miércoles Y sábados Súbete a la nave De Planeta Jugones Con todos tus juegos favoritos De colección de criaturas Y mucho más Nos vemos En el próximo viaje jugones Speedy Capire Out Música 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 ¡Gracias!